O la venden o no pueden operar aquí en Estados Unidos, esa sería parte de esa orden ejecutiva firmada en las últimas horas por el presidente Donald Trump que afecta directamente a esta red social TikTok que tiene millones de personas en todas partes del mundo, principalmente aquí en Estados Unidos. Pero la pregunta de todo mundo a esta hora es la siguiente, ¿cómo te afecta a ti, a mí, que tenemos esta red social aquí en el teléfono? Pasemos directamente con Edwin Pity, quien tiene toda esa información y mucho más directamente desde la capital del país. Edwin, te escuchamos. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenas tardes. Así es, estamos hablando de casi 80 a 100 millones de usuarios en esta plataforma de TikTok tan solo aquí en los Estados Unidos. 100 millones de personas menores a los 20 años en su gran mayoría que activamente utilizan esta plataforma. La Casa Blanca está diciendo que la medida la ha tomado como algo para proteger la seguridad nacional, argumentando que TikTok está robando la data de muchas personas y se la está dando al gobierno de China. Por eso es muy importante que las personas entiendan que, si bien es cierto esta orden ejecutiva, no va a tener un impacto inmediato, ya que la suspensión de esta aplicación demoraría hasta mediados de septiembre. Es importante que las personas tomen muchas precauciones a la hora de ver qué tipo de aplicaciones bajan, la información que comparten y, sobre todo, no darle su clave del teléfono celular a personas que no conozca ni darla a la hora de comprar cualquier tipo de objeto a través del Internet. Pero más allá de TikTok, otra aplicación muy importante que incluye esta suspensión de la Casa Blanca es la aplicación Carolina WeChat. Y esa sí va a perjudicar a mucha gente porque es el equivalente de Facebook o Twitter o incluso WhatsApp en China. Lo que quiere decir que al suspenderse esa aplicación, millones de personas aquí en los Estados Unidos no podrían comunicarse de forma directa e instantánea con familiares, amigos o incluso llevar a cabo negocios con personas en China. Así que estaremos, por supuesto, muy pendientes de las repercusiones a la suspensión de estas aplicaciones. Es mi reporte en vivo desde Washington. Regreso contigo.